la protección integral de niñas, niños y adolescentes, una vez que culminó la exposición de la ponente del informe, la asambleísta Encarnación Duce. Vamos ahora a escuchar a la asambleísta Verónica Arias. Y por supuesto, los niños cargan también con el peso de la inequidad. Son sujetos de derechos en teoría, pero a decir verdad, la mayoría viven a diario la falta de acceso a servicios básicos, sistemas de salud y educación precarios. Sufren a diario de escasa disponibilidad de tecnología para educarse, situaciones que ahondan la brecha de desigualdad para su desarrollo. En el informe El alto costo del COVID-19 para niños, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se presenta una serie de estadísticas por demás duras y lamentables, haciendo un comparativo entre estudios antes y después de la pandemia. En un cuadro estadístico que incluye al Ecuador, se muestra que solo el 45% de niños y adolescentes cuentan con acceso a internet para poder educarse. El 58% de los centros educativos del sector urbano cuentan con redes de internet. Y en centros educativos del sector rural, la conectividad es de apenas el 19%. Hay medios de comunicación que han normalizado y han romantizado la pobreza y la falta de acceso a internet en el campo, señalando como una historia inspiradora la situación de una niña que estudia en la cima de una loma para poder tener señal de internet. Sin embargo, poco o casi nada dijeron de las declaraciones del ministro de Telecomunicaciones, quien aceptó, además, ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea, que más de un millón de estudiantes en el Ecuador no cuentan con internet. Y ahí no termina todo. Lo más repudiable es que niñas, niños y adolescentes ecuatorianos han sido asesinados y violentados física y sexualmente durante la cuarentena. Según datos del Consejo de Protección de Derechos, se señaló que al menos 10 niños fueron asesinados en su entorno familiar y 21 niños fueron abusados sexualmente durante esta cuarentena. Igualmente, el Consejo de Protección de Derechos informó que hubo 10 suicidios de niños, niñas y adolescentes en esta emergencia. Estas muertes violentas se dieron en sus hogares y en espacios que, en teoría, deberían estar determinados como lugares seguros. El sábado 9 de mayo del 2020, nos enteramos con consternación que una niña de 9 años se suicidó aquí, en la ciudad de Loja. Una crónica de Diario del Universo señalaba que su madre se dedicaba al comienzo informal, pero al parecer los últimos tres días antes de tomar esta fatal decisión no habrían tenido que comer, pues la situación económica de la familia era absolutamente angustiante. UNICEF, en el año 2019, el año anterior, presentó un estudio alarmante respecto de la situación de Ecuador y sobre el incremento de casos de diferentes tipos de violencia realizado por el Observatorio Social de Ecuador. Y según UNICEF, las principales alertas de estudio son el incremento del suicidio en adolescentes, tasas de embarazo de niñas entre 10 a 14 años, abuso de sustancias adictivas y alcohol y desnutrición crónica. Este estudio indica que los suicidios en adolescentes han ido en aumento. Actualmente es la primera causa de muerte en adolescentes. UNICEF alertó que un total de 270 menores entre 5 y 19 años se quitaron la vida en 2018. No podía dejar de hacer referencia a esta triste realidad en el marco de este debate donde se analizan las reformas al Código de la Niñez. Y desde la Asamblea Nacional hemos querido aportar con un marco normativo que garantice los derechos de la niñez y adolescencia. En este sentido, desde hace un año y medio en la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia, venimos trabajando en estas reformas. Reformas que además contaron con la participación y el criterio de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, sociedad civil, diversas instituciones del Estado, organizaciones de defensa de los derechos de la niñez. Se efectuaron múltiples sesiones en la Asamblea Nacional, sesiones en territorio en diversas provincias del país, así como también de forma virtual, foros, talleres, entre otros. Las reformas tratan temas prioritarios e importantes como medidas de protección para los menores. Se mejoraron los temas relacionados al acogimiento familiar para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Se reducen los tiempos de adopción garantizando que todas las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a tener una familia. Las reformas proponen recuperar y mejorar el sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia. Establece normas claras para que la o el juez aplique las causales previstas para la limitación, suspensión o privación de la patria potestad, así como tenencia, régimen de visitas y régimen de protección económica. Hemos garantizado los derechos de la niñez antes que el interés del padre o la madre, que en muchos casos con una visión adultocéntrica buscan imponer normas a su favor en desmedro de la estabilidad emocional de los niños. Hemos priorizado los acuerdos y no el conflicto. Hemos establecido garantías y mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento de los derechos de niños, de niñas y adolescentes, siempre en armonía con la Constitución de 2008 e instrumentos internacionales de defensa de los derechos de la niñez. Sin duda, estas reformas son un avance para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, para su cumplimiento se requiere además que exista una verdadera política estatal que priorice su desarrollo. Los organismos de justicia tienen que ejercer su obligación frente a la niñez, con funcionarios especializados en el tema. La prevención, atención, restitución y reparación deben ser su objetivo. La sociedad debe respetar y cumplir las disposiciones de este Código de la Niñez, pero también son las autoridades competentes las llamadas a aplicarlo con estricto rigor. De lo contrario, esta norma quedará en letra muerta y la vulneración de derechos seguirá siendo la tónica que rodea a la niñez y adolescencia en el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras legisladores. Hemos escuchado a la asambleísta por la provincia de Loja, Verónica Arias. Tiene la palabra la asambleísta Diana Pazley. Vamos a escuchar una nueva intervención. Se trata de la asambleísta Diana Pazley. La asambleísta Verónica Arias defendió la creación del código. También señaló que es necesario proteger.